Cualquier ciudadano que publique información que el gobierno de Daniel Ortega considere noticias falsas podría ser condenado a una pena de hasta cuatro años de prisión, según contempla la iniciativa llamada Ley Especial de Ciberdelitos, la cual fue presentada en la Asamblea Nacional para ser discutida y aprobada. El artículo 30 que dice que la propagación de noticias falsas a través de las TIC va a ser castigado, entonces vos estarías en riesgo al publicar y documentar, y para eso te están ofreciendo de dos a cuatro años de cárcel. Guillermo Medrano, quien es especialista en temas de libertad de prensa de la Fundación Violeta Chamorro, considera que la propuesta de ley tiene un claro objetivo con los medios digitales, los cuales han tomado fuerza en los últimos dos años. En el fondo, directamente, lo que lleva es a silenciar a los medios de comunicación. La periodista Ileana Lacayo, del medio digital Noticias de Bluefields, muestra su preocupación por considerar que el Internet es la única alternativa que tienen los reporteros ante el cierre de espacios en medios tradicionales. Nuestra alternativa para informar ha sido las plataformas y es por eso que desde el 2018 hasta la fecha han surgido un sinnúmero de plataformas digitales donde los periodistas de forma independiente podemos informar. Esta ley es una amenaza directa sobre estos espacios, sobre estos medios de comunicación digitales. Los diputados andinistas como Luis Barbosa, por su parte, acusan a los periodistas independientes de publicar noticias falsas en perjuicio del gobierno. La llamada Ley Especial de Ciberdelitos será discutida en las próximas semanas por el Parlamento, cuya mayoría es oficialista. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.